Acerrar los ojos, veo dibujando en mi imaginación, mi imaginación Un mapa del mundo en el que mis sueños tienen una vida ¡Borre contero! ¡Borre contero! ¿Vas a volar? ¡Sí! ¡Venga, vuela! ¡Vuela, vuela! Me ha encantado la campaña de Doraemon Hip Concursar en Doraemon me ha parecido una pasada Espero que os guste Me ha encantado participar en Doraemon Hip Y soy tan super fan de Doraemon Y hasta puedo pintar este dibujo con los ojos cerrados Soy Javi Trevejo, ya me conocéis Os voy a decir los personajes que hay en la revista de Doraemon Hip Este es Doraemon Esta sesión que hoy estés novita Volando por el cielo a través del tiempo Es una gran gran país Por ahora, ahora, que ando como Y quita ella y más Por la puerta mágica Me ha encantado participar en el concurso de Doraemon ¡Gorro costero! ¡Gorro costero! ¡Gorro costero! Me recordaréis en el vídeo del 1 al 8 en chino 1 y 2 a... Soy Hugo ¿Os acordáis de mí? Primero hice el de la merienda con Doraemon Los puse todos en mi cama Luego hice el de clase de mates Este es el profe ¡Venga, Shizuka! ¡Dile! ¡Tres por tres! Y si al hacerme mayor Olvido lo que es soñar Si el sol llegara al pasar ¿De pasar? ¡De retornar! He disfrutado mucho enseñándoos lo que he aprendido en Rítmica y en Karate ¡Ha sido inolvidable! Mi primer vídeo fue el de los DoraYakis ¡Mmm! ¡Qué ricos! Hice un disfraz Me maquillé de Doraemon ¡Miau! Y hice una funda de móvil ¡Lala! ¡Y mi corazón! 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 ¡Doraemon Con tu gocilla Y con tu miseria En realidad ¡Y esta es llena de Doraemon Hit! ¿Cómo? ¿Ya ha acabado Doraemon Hit? Yo no quiero que se acaben Adiós, amiguitos de Doraemon Hit ¡Mua! ¡Bien! ¡Oh, ya! ¡Bien! 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 Gracias.